Hoy en día está caliente el patio Veo mucha boca abierta hablando Como estoy sonando Los aventos son como un diccionario Ahora cuando calle empiezo Yo te voy explicando Que esto no es trato que estás hablando Estoy sonando por los bloques Yo no sueno por la radio Que no soy real que dijo un gallo Pero soy el más pegado del trap Y sigo por mi barrio Soy todo escaparate No mojáis pa' nada Yo estoy todos los días pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje Yo no ando actuando Y es por eso que no les sale Me tienen estudiado Como el abecedario Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro Chúpame la polla y cópiam el sabor de falo Yo no quiero ser más malo Yo solo quiero ser yo Yo soy Keo Soy el boss El que lo ha partido por dos Estamos expandiendo tanto Que ya no me lo creo Está la industria difamando El nombre de su señor Yo sé También sé Alcen mis satélites Sé que andai medio mordido Porque no entiendes por qué Hago un trap En inglés Y también lo parto otra vez Y voy subiendo En seguidores Como Curvo Un M3 Su manager Dice Comprovisitas Cito follower Mira a ver donde hay un pack Pa' comprar soldas To el weekend Y weekend Track weekend Yo jugando al fornite Tú que andas estirando el pelo Para sonar bien Y fornique Fornique Y a tu gaya la espalé Con tanto amor Que da mujeres Y muertos que me quieren ver Tengo sed Tengo sed Te como el pussy Pa' beber Ella me pide sin condón Pero yo no quiero un bebé Si me faltas al respeto Me da igual si ella o él Ella o él Ella o él Me da igual hombro o mujer Si me faltas al respeto Yo te lo falto por 10 Estáis todos difamando Porque yo tengo el poder Admítelo Yo soy tu motivación No es que no lo ves Ese dice que yo no soy trap Pero dejarme ver Si tan real Dice que eres Porque haces rato con mi gang Hay to'l mundo hablando mucho Y yo meándome en tu face Si no sabe hacer dinero Yo no es pa' mob jo' black Surto bien Surto bien Y esos gangsters Solo hablan el día Que algo me pase Te hago Abra cadabra Como soy tan pussy Pesca Si ninguno me hace nada Yo te he puesto pa' lo mío Y a ti te pica la nalga Y no chive No chive Papo yo nunca chive Yo siempre he volado to' recto Si yo nunca me vires Queo gang Queo gang A nadie caigo bien Estoy sonando más que nadie Y el culo no regalé Esos artistas de España No me quieren mencionar Como el diablo puto Entro en acción Y ponen a temblar Tengo un par de kilos En mi mama room Yo tengo un par de hitters Son de Cameroon Estoy linkao en to' lao Yo soy malo de listo Mi mente no hace pesa Ya se pincha wisdom My homies moving Don't deserving All your time Estoy haciendo el negocio To' por este lado Ey Nadie frontea mi tumbao Y el día que algo me pase Van a ver que estoy zumbao Boom Boom No me llamo No me llamo No me llamo No me llamo Gracias.